Se desató, se desató el Kraken Hay una guerra mundial Seguramente está en una película, chicos, no se preocupen ¡Aló! ¡Aló! ¡No vayas! ¡Santa Claus! ¡No! ¡No me lances tu popó! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Santa! ¡No! ¿Qué pedo? ¡Auch! Ya vete ¡Se te laggeó! Que te vayas ¿Pero por qué quieres que me vaya? ¿Por qué tienes que ir a trabajar? ¡Mi madre! Un momento ¡Aguanta! ¿Linda? ¿Qué? ¡Pero si yo no tengo trabajo! ¿Qué voy a trabajar? ¿Cómo no? Si andamos de criminal luego por ahí ¡Ah! ¡De criminal! ¡Cri-criminal! ¡Tu estilo! ¡Tu flow! ¡Demasiado! ¡Cri-criminal! ¡El negritojo! ¡Claro! Vale, ya Linda Dime ¿Ya dejé ese trabajo? ¿No te acuerdas que me arrestaste? ¡Au! ¡Oye! ¡Bueno! ¡Búscate algo que hacer! ¡Pero vete ya! ¡Andale! ¡Vete ya! ¡Me suena una canción también! ¡Vamos! ¡No sé! ¡Ay! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Pero bueno ¿Qué te parece si grabo videos para YouTube? ¡Puedo estar aquí! ¡Oye! ¡No! ¡Puedo ponerme aquí y grabar videos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! A ver ¡Linda! ¿Qué onda chicos? Espero que les haya pasado muy bien El reto de hoy es de 7777 likes Y te ganas un dulce En el anterior video dieron muchísimos likes Muchas gracias Te llevaron todos sus dulcecitos de vainilla y de chocolate ¡Los amo mucho! Ya saben que cada like es un frijolito para mí Para su youtuber aquí Y su buen amigo y youtuber vecino Silvio Gamer ¡Los amo! ¡Los quiero mucho! Dejen su comentario ¡Suscríbete si no lo estás! Y si te gusta mucho mi canal Compártelo con tus amigos Que no te cuesta nada ¡Los amo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nubi! ¡No me peguen! ¡Ah! 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 ¡Veida! ¡Se me olvidó cambiar! ¡No! 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 ¿Qué estás? ¿Estás golpeando una niña o qué? ¿Qué? ¡Linda! ¿Qué le pasa? ¡No, no, no, no! ¿Por qué la escucho aquí? No está en el cuarto No está en el baño No está en el jacuzzi No está en la alberca ¡Ay! Me caí ¡Ay, guapo! Vale, me voy de la casa Ya me dio miedo Esto parece la niña del aro Yo que sé Va a salir ahorita un monstruo ¿Para qué hago? ¡Linda desapareció! ¡Ah, ya sé! Vale Como siempre el tío abuelo Permun puede resolver nuestro dilema PERMUN A ver Mira, lo que te voy diciendo Los hidropotásicos clóricos Tú me echas aquí Sí Mira más eufórica Tu propia popó Luego la tapas Así Y luego plantas tu árbol Que va a crecer Y luego se podría decir Que te comes tu propia popó Después de... ¿Por qué? ¡Ay, qué rico! ¡Yo quiero esa popó! ¡Yo quiero esa popó! ¡Silvio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Silvio! ¡Tenía que crecer el árbol con los nutrientes hidropotásicos del carburo clórico! ¡Hidropotásicos! ¡Eso es mierda! ¡Literal! ¡Que no! ¡Si! ¡Es caca! ¡Yo lo vi! Pero es que no Que se alimentaba el árbol de eso Y luego te lo comías tú ¿Cómo? ¿Cómo le...? ¡Está lloviendo! ¡No! ¡El agua está mojada! ¡Nos vamos a mojar! ¡Escóndense! ¡Listo! ¡Ya, ya está! Ya está Tranquilos He descubierto que el agua está mojada Odio el agua Sobre todo el agua mojada Sí El agua mojada es un asco ¡Suu! ¡Ah, chicos! Tienes que contarles algo ¡El agua está mojada! ¡¿Qué me dio su oído?! ¡No! ¡No! ¡Otra cosa, chicos! Hoy no traigo ropa interior limpia A ver Huele, huele ¡Ay! ¡Creí que se había desmayado! ¡Dije que ya se murió! ¡Es placer! ¡Ah! ¡Tocaste el timbre! ¡Lo he ido! ¡Ah! Tenía que decirles Últimamente Linda siempre me ha estado sacando de la casa ¡Es raro! ¡Es extraño! ¡Me dijo! ¡Ya vete a trabajar! ¡Y yo no trabajo! ¡Ustedes lo saben! ¡Yo sé por qué! ¡A trabajar! ¡Un padrino! ¡Un padrino! ¿Un padrino? ¡Sí! ¡Un padrino! ¿Qué tiene un padrino? ¡Otro hombre! ¿Quieres decir? ¡Un padrino! ¿Qué? ¿Un padrino mágico? ¡Sí! ¡Un padrino mágico! ¿Qué es eso? ¡Ok! ¡Sí! ¡Alguna idea! ¡Alguna idea! ¡Alguna idea! ¡Alguna idea! ¡Meterla al psiquiátrico! ¡No! ¡A él! ¡Bueno a él sí! ¡Pero con Linda! ¿Te te apuro alguna idea? ¡Ah! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¡Pues mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Yo les voy contando en el camino que... Y yo iba aquí en la casa ¿no? Estaba haciendo ejercicio. Mostrando mis músculos como siempre. Y Linda me dijo Oye Silvio hermoso. Guapo. Precioso. El hombre de mi vida. El hombre que amo. El hombre mamado y todo. Me decido que te vayas ¿no? Obviamente. No era un sueño que... No tuve un sueño con Santa Claus que me estaba atacando ¿no? Para nada. Así le estoy contando ¿no? Entonces. Me despertó. ¡Ay! Silvio vete. No sé qué. Y me echó de la cara. A golpes. Sí, me hizo así ¡Pá! 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 ¡Sú! ¡Ay, ay, ay! ¿Me has quitado la skin? Yo creo que le falta un buen chiste Hola ¿Un buen chiste? No, que le falta un buen chiste ¿Y qué buen chiste le vas a contar? Mira, yo le contaría este, por ejemplo ¿Sabes quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? El español Ay, no, Dios mío, soy muy chistoso Ya, vamos ¿Qué estoy considerando? ¿Eh? ¿Estoy considerando? No me beses Estoy considerando seriamente Meter al psiquiatra que estaba por allá ¿Por qué no le metes a la cárcel eléctrica esa que tenías? ¡Buena idea! ¡Oye, Timmy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Yo estoy muy bien! ¿Te gustan las cárceles eléctricas? ¿Escucharon? ¿Las qué? ¡No, shh! ¡Escuchen! ¡Cállense, cállense, cállense! ¡Escuchen! ¡Cállense, cállense, cállense! ¡Shh! ¡Hulo! ¿Escuchan eso? Ya no se escuchan nada ¡Oto! ¡Hulo! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué fue eso? Creo que... Creo que viene de adentro de la casa, chicos ¡Hala! Sí, 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 viene de atrás ¡Hala! A ver, acá arriba, arriba hay un baño A ver, vengan rápido, chicos ¡Vámonos, vámonos! ¡Hulo, hulo, hulo! Creo que Linda está haciendo del baño, no sé A ver... Algo así Pero... ¡Eh, mira, no me da el ángel espejo! ¡Hola! ¡Un momento! Aquí hay algo extraño, chicos ¿Por qué hay un timbre de casa en el baño? Es una de... Es una de... Ya he salido del baño, ya puedes entrar Es la campana para encargar papel de baño cuando se acabe, ¿no? ¡Ahí se me acabó! Ya viene el mesero ¿Estás escuchando eso? Esperen, sientes que nada, tengo que hipnotizar a los... ¡Quírate, dime! ¡Oh, niños y niñas! Tienen que dejar su like O la popó de Linda les caerá en su cama ¡Es verdad, es verdad, es verdad! Creo que... Creo que... Creo que... Ahora sí ¡Alguien va a buscarla, chicos! ¡Seguramente estén problemas! ¿Hay otro baño aquí abajo? ¡Ah, sí, sí! ¡Aquí hay otro baño! ¡Ay, ay! ¡Se escucha! ¡Se escucha más fuerte, chicos! ¡Se escucha más fuerte! ¡Aquí hay otro baño! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver, aguanten! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Necesito comparar los olores A ver Dejen ver si este baño todavía... ¡Oh, vale! Todavía le queda un poquito del anterior ¡Oh, vale! Huele, huele, huele a Linda Huele a Linda ¡Huele a Linda! ¡Se acerca, se acerca! ¡La siento, la siento! ¡Puedo rastrear su olor! ¿Eh? ¿Pikachu? ¡Oh, no! ¿Pikachu? ¡Me dice que está aquí! ¡Ah! ¡Miren, miren, chicos, por aquí! ¿Qué es esto? ¡Qué guayla! ¡Oh! ¡Vale! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué es esto, tío! ¡Cállense, cállense! ¡Qué! ¡Me va con esas dos cejas! ¡Qué bonito lo que tienes! ¡Eh! ¡Hala! ¡Me parece que viene de aquí, chicos! ¡Pero no lo sé! ¡Aguanten! ¡Oh, sí! ¡Trot! ¿Qué? ¡Oh, sí, trot! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Oh, sí! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando ahí? ¿Pero seguro que quieres abrir ahí? No sé si quiere abrir la puerta, chicos. Esto parece muy peligroso. ¡Es muy peligroso! ¡Oh, inadecuado para salir en mi canal! ¡Oh, no! ¡Se desató! ¡Se desató el Kraken! ¡Ah! ¡Hay una guerra mundial ahí! ¡Seguramente está en una película, chicos! ¡No se preocupen! ¡Halo! ¡Halo! ¡No manches! ¡La guerra de Vietnam! ¡No, a mí lo recuerdo! ¡Uy! ¡A ver! ¡Linda! ¡Linda! ¡Ah! ¡No, no entres tú, niño! ¡No entren! ¡Linda! ¡Linda, ¿qué haces? ¿Qué has...? ¿Qué has...? ¿Qué? ¿De dónde va? Estaba... ¿Por qué tiene una foto tuya aquí? Estaba haciendo compo mientras veía una foto mía. ¿What? ¡Qué goals! Eso es amor de verdad, chicos. ¡Eso es verdad! ¡Eso es amor! ¡Eso es el oro! ¡No, no, no! ¡Pistolas! ¡Pistolas! ¡Ah! ¡Escucho pistolas! ¡Escucho pistolas sin balas! ¡No tiene balas! ¡No tiene balas! ¡Descuiden, chicos! ¡No pasa nada! ¡Estoy cargándola, Silvio! ¡Vale! ¡Creo que se... ¡Creo que se... ¡Vale! ¡Uno! ¡Ok! ¿Por qué entran aquí? ¡El que muera primero es gay! ¡Ah! ¡Escóndense! ¡Escóndense! ¡Ayuda! Aquí no nos encontrará a ti, mi descuida. ¡No, no, 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 no! ¡Pero que no! ¡No, no, no! ¡No nos voy a encontrar nunca! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, rápido! ¡Escóndense! ¡Lina, me rindo! ¡Me rindo! ¡Te compro maquillaje! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué estoy... ¡Ja, ja, ja! ¡Lina, ja, ja! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡No, no, no! ¡Eso no es asunto mío! ¡Qué lío! ¡No puede salir! ¡Pero no! ¡A mí me gusta tu caca! ¡Ay! ¡What the fuck con eso! ¡Ay! ¡No! ¡Deja de salir! ¡Lina! ¡Ay! ¡No! ¡Se muere! ¡Se quedó! ¡Se quedó! Bueno... Y eso ha sido grabar un video con los chicos. ¡Vamos a publicar! ¡Aguanta, Liz! ¡Ya tengo que publicarlo! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!